Cada vez que yo me voy llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos yo me valgo del recuerdo casi turno de tu voz y de nuevo siento enfermo este corazón que no le quede remedio más que amarte y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver y en las estrellas tus ojos ver y en las estrellas tus ojos ver cada vez que te llamo no estás es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás ¡Gracias! 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 Comfort andQvers Help me bring the feeling back again Did we almost have it all When love was all we had worth giving The ride with you was worth the fall, my friend Loving you makes life worth living Didn't we almost have it all The nights we had until the morning You know you'll never love that way again Didn't we almost have it all Didn't we have the best of times When no one was young and new Couldn't we reach inside and find That world of me and you We'll never lose it again Cause once you know what love is You'll never let it end Didn't we almost have it all When love was always had worth giving The ride with you was worth the fall, my friend Loving you makes life worth living Didn't we almost have it all Didn't we almost have it all Didn't we almost have it all The nights we had until the morning You know you'll never love that way again Didn't we almost have it all? Didn't we almost have it all? Whatever you want, whatever you need Anything you want done, baby I'll do it naturally Cause I'm every woman Every woman It's all in me It's all in me Yeah 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 I'm every woman It's all in me Anything you want done, baby I'll do it naturally I'm every woman It's all in me I can read your thoughts right now Everyone from me today I can cast a spell Secrets you can't tell Makes a special rule Put fire inside of you Anytime you feel Anytime you feel Danger or fear Then instantly I will appear I'm every woman I'm every woman It's all in me Anything you want done, baby I'll do it naturally Oh I can set your knees Like rain unto the seas I can make a rhyme of confusion in your mind And when it comes down And when it comes back to some good old-fashioned love I've got it 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 I'm every woman It's all in me Anything you want done, baby and then I can set my movement I'll do it naturally I'm every woman It's all in me I can read the thoughts right now Everyone from me today Yeah, baby I ain't right yeah Cause I'm the one Cause I am the one And just ask me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!